Hola, ¿qué tal? Te saluda la maestra María Orozco y te doy la más cordial bienvenida a este curso de inglés. ¿Cuántas veces te has propuesto aprender inglés y has acabado abandonándolo todo en poco tiempo? Hoy, con este curso de aprender inglés en oraciones, estarás hablando inglés en muy poco tiempo. Y lo más importante es que tan solo con ver y repetir este video las veces que necesites, nominarás el idioma. Solo tienes que ver el mismo video por 7 días para que tu cerebro retenga esta información para siempre. Después, tienes que anotar las oraciones en una libreta para que practiques todas las habilidades del idioma al mismo tiempo. Imagínate por un instante al estadounidense entendiéndote todo a la perfección. Y además, anoté cumplidos de lo bien que hablas el inglés. Suena genial, ¿no lo crees? Ahora te invito a que compartas este video con otras personas que conozcas que necesiten aprender inglés al igual que tú. Y si no te quieres perder ningún video nuevo, entonces debes de suscribirte a este canal ahora. Y también activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un video. Bueno, sin más que decir, y si estás listo para aprender inglés, comencemos. Cristina fue al cine ayer. Cristina went to the movies yesterday. Cristina went to the movies yesterday. Ella se compró otro par de zapatos. No pude conseguir una entrevista. 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 Karen llegó a la casa a las nueve ayer Karen got home at nine yesterday Karen got home at nine yesterday Está oscureciendo It's getting dark It's getting dark Me estoy cansando I'm getting tired I'm getting tired Te mostraré mi carro nuevo I'll show you My new car I'll show you my new car Él está aprendiendo a contar He's learning To count He's learning to count Puedes contar conmigo para la fiesta You can Come in For the party You can count me in for the party Puedes contar conmigo Soy tu amigo You can Count on me I'm your friend You can count on me I'm your friend Permíteme mostrarte la escuela Let me Show you Around the school Let me show you around the school Él no apareció en la fiesta He didn't Show up For the party He didn't show up for the party Es buen estudiante Pero siempre presume delante de todos She's a good student But she's always Showing off In front of everybody She's a good student But she's always showing off In front of everybody No me llevo muy bien con mi vecino nuevo I don't get along Very well With my new neighbor I don't get along very well with my new neighbor Regresamos al hotel a las 11 We got back To the hotel At 11 We got back to the hotel at 11 Entra el carro Está lloviendo Get in the car It's raining Get in the car It's raining Él se salió del carro Y empezó a correr He Got out of The car And started running He got out of the car And started running Los niños están subiendo el camión escolar The children Are getting on The school bus The children are getting on the school bus Cuando él se bajó del tren Se veía cansado When He got out of the train He looked tired When he got out of the train He looked tired Hay que juntarnos para celebrar Let's get together And celebrate Let's get together and celebrate Cristina fue al cine ayer Cristina went to the movies yesterday Cristina went to the movies yesterday Ella se compró otro par de zapatos She got another pair of shoes No pude conseguir una entrevista I couldn't get an interview Karen llegó a casa a las nueve ayer Cutting at home at nine yesterday Está oscureciendo It's getting dark Te mostraré mi carro nuevo I'll show you my new car Me estoy cansando I'm getting tired Él está aprendiendo a contar He's learning to count Puedes contar conmigo para la fiesta You can count me in for the party Puedes contar conmigo Soy tu amigo You can count on me I'm your friend Permíteme mostrarte la escuela Let me show you around the school Él no apareció en la fiesta He didn't show up for the party Es buen estudiante Pero siempre presume delante de todos She's a good student But she's always showing off In front of everybody No me llevo muy bien con mi vecino nuevo I don't get along very well With my new neighbor Regresamos al hotel a las once We got back to the hotel at 11 Entra el carro Está lloviendo Get in the car It's raining Él se salió del carro Y empezó a correr He got out of the car And started running Cristina fue al cine ayer Cristina went to The movies Yesterday Cristina went to the movies yesterday Ella se compró otro par de zapatos She got another Pair of Shoes She got another pair of shoes No pude conseguir una entrevista I couldn't Get an Interview I couldn't get an interview Karen llegó a la casa a las nueve ayer Karen got home at Nine yesterday Karen got home at nine yesterday Está oscureciendo It's getting Dark It's getting dark Me estoy cansando I'm getting Tired I'm getting tired Te mostraré mi carro nuevo I'll show you My new car I'll show you My new car Él está aprendiendo a contar He's learning To count He's learning to count Puedes contar conmigo para la fiesta You can Count me in For the party You can count me in for the party Puedes contar conmigo Soy tu amigo You can You can Count on me I'm your friend You can count on me I'm your friend Permíteme mostrarte la escuela Let me show you Around the school Let me show you around the school Él no apareció en la fiesta He didn't Show up For the party He didn't show up for the party Es buen estudiante pero siempre presume delante de todos She's a good student She's a good student But she's always Showing off In front of everybody She's a good student But she's always showing off In front of everybody No me llevo muy bien con mi vecino nuevo I don't get along Very well With my new neighbor I don't get along very well with my new neighbor Regresamos al hotel a las 11 We got back To the hotel At 11 We got back to the hotel at 11 Entra el carro Está lloviendo Get in the car It's raining Get in the car It's raining Él se salió del carro Y empezó a correr Los niños están subiendo el camión escolar The children Are getting on The school bus The children are getting on the school bus Cuando él se bajó del tren Se veía cansado When He got off the train He looked tired When he got off the train He looked tired Hay que juntarnos para celebrar Let's get together And celebrate Let's get together and celebrate Cristina Cristina fue al cine ayer Cristina went to the movies yesterday Ella se compró otro par de zapatos She got another pair of shoes No pude conseguir una entrevista I couldn't get an interview Karen llegó a casa a las nueve ayer Karen got home at nine yesterday Está oscureciendo It's getting dark Te mostraré mi carro nuevo I'll show you my new car Me estoy cansando I'm getting tired Él está aprendiendo a contar He's learning to count Puedes contar conmigo para la fiesta You can count me in for the party Puedes contar conmigo Soy tu amigo You can count on me I'm your friend Permíteme mostrarte la escuela Let me show you around the school Él no apareció en la fiesta He didn't show up for the party Es buen estudiante Pero siempre presume delante de todos She's a good student But she's always showing off In front of everybody No me llevo muy bien con mi vecino nuevo I don't get along very well With my new neighbor Regresamos al hotel a las once We got back to the hotel We got back to the hotel at 11 Entra el carro Está lloviendo Get in the car It's raining Él se salió del carro Y empezó a correr He got out of the car And started running Cristina fue al cine ayer Cristina went to The movies Yesterday Cristina went to the movies Yesterday Ella se compró otro par de zapatos She got another Pair of Shoes She got another pair of shoes No pude conseguir una entrevista I couldn't Get an Interview I couldn't get an interview Karen llegó a la casa a las nueve ayer Karen got home at Nine yesterday Karen got home at nine yesterday Está oscureciendo It's getting Dark It's getting dark Me estoy cansando I'm getting Tired I'm getting tired Te mostraré mi carro nuevo I'll show you My new car I'll show you my new car Él está aprendiendo a contar He's learning To count He's learning to count Puedes contar conmigo para la fiesta You can Come in For the party You can count me in for the party Puedes contar conmigo Soy tu amigo Soy tu amigo You can Count on me I'm your friend You can count on me I'm your friend Permíteme mostrarte la escuela Let me Let me Show you Around the school Let me show you around the school Él lo apareció en la fiesta He didn't He didn't Show up For the party He didn't show up for the party Es buen estudiante pero siempre presume delante de todos She's a good student But she's always Showing off In front of everybody No me llevo muy bien con mi vecino nuevo I don't get along Very well With my new neighbor I don't get along very well with my new neighbor Regresamos al hotel a las once We got back To the hotel At eleven We got back to the hotel at eleven Entra al carro Está lloviendo Get in the car It's raining Get in the car It's raining Él se salió del carro y empezó a correr He Got out of The car And started running He got out of the car And started running Los niños están subiendo al camión escolar The children Are getting on The school bus The children Are getting on The school bus Cuando él se bajó del tren Se veía cansado When He got out of the train He looked tired When he got out of the train He looked tired Hay que juntarnos para celebrar Let's get together And celebrate Let's get together and celebrate Cristina fue al cine ayer Cristina went to the movies yesterday Cristina went to the movies yesterday Ella se compró otro par de zapatos She got another pair of shoes No pude conseguir una entrevista I couldn't get an interview Karen llegó a casa a las nueve ayer 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 I'll show you my new car. Me estoy cansando. I'm getting tired. Él está aprendiendo a contar. He's learning to count. Puedes contar conmigo para la fiesta. Puedes contar conmigo. Soy tu amigo. Permíteme mostrarte la escuela. Él no apareció en la fiesta. He didn't show up for the party. Es buen estudiante, pero siempre presume delante de todos. She's a good student, but she's always showing off in front of everybody. No me llevo muy bien con mi vecino nuevo. I don't get along very well with my new neighbor. Regresamos al hotel a las once. We got back to the hotel at 11. Entra el carro. Está lloviendo. Get in the car. It's raining. Él se salió del carro y empezó a correr. Cristina fue al cine ayer. Cristina fue al cine ayer. Cristina fue al cine ayer. Ella se compró otro par de zapatos. 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 No pude conseguir una entrevista. I couldn't get an interview. I couldn't get an interview. Karen llegó a la casa a las nueve ayer. Karen got home at... Nine yesterday. Karen got home at nine yesterday. Está oscureciendo. It's getting... Dark. It's getting dark. Me estoy cansando. I'm getting... Tired. I'm getting tired. Te mostraré mi carro nuevo. I'll show you... My new car. I'll show you my new car. Él está aprendiendo a contar. He's learning... To count. He's learning to count. ¿Puedes contar conmigo para la fiesta? You can... You can... Count me in... For the party. You can count me in for the party. You can... You can... You can... Count on me... I'm your friend. You can count on me... I'm your friend. Permíteme mostrarte la escuela. Let me... Let me... Show you... Around the school. Let me show you around the school. Él no apareció en la fiesta. He didn't... Show up... For the party. He didn't show up for the party. Es buen estudiante, pero siempre presume delante de todos. She's a good student. But she's always... Showing up... In front of everybody. She's a good student, but she's always... Showing up in front of everybody. No me llevo muy bien con mi vecino nuevo. I don't get along... Very well... With my new neighbor. I don't get along very well with my new neighbor. Regresamos al hotel a las 11. We got back... To the hotel... At 11. We got back to the hotel at 11. Entra el carro. Está lloviendo. Get in the car. It's raining. Get in the car. It's raining. Él se salió del carro y empezó a correr. He... Got out of... The car... And started running. He got out of the car... And started running. Los niños están subiendo al camión escolar. Escolar. The children... Are getting on... The school bus. The children are getting on the school bus. Cuando él se bajó del tren se veía cansado. When... He got out of the train... He looked tired. When he got out of the train he looked tired. Hay que juntarnos para celebrar. Let's get together... And celebrate. Let's get together and celebrate. Cristina fue al cine ayer. Cristina went to the movies yesterday. Ella se compró otro par de zapatos. She got another pair of shoes. No pude conseguir una entrevista. I couldn't get an interview. Karen llegó a casa a las nueve ayer. Karen got home at nine yesterday. Está oscureciendo. It's getting dark. Te mostraré mi carro nuevo. I'll show you my new car. Me estoy cansando. I'm getting tired. Él está aprendiendo a contar. He's learning to count. ¿Puedes contar conmigo para la fiesta? You can count me in for the party. ¿Puedes contar conmigo? Soy tu amigo. You can count on me. I'm your friend. Permíteme mostrarte la escuela. Let me show you around the school. Él no apareció en la fiesta. He didn't show up for the party. Es buen estudiante, pero siempre presume delante de todos. She's a good student, but she's always showing off in front of everybody. No me llevo muy bien con mi vecino nuevo. I don't get along very well with my new neighbor. Regresamos al hotel a las once. We got back to the hotel at 11. Entra el carro. Está lloviendo. Get in the car. It's raining. Él se salió del carro y empezó a correr. He got out of the car and started running. Cristina fue al cine ayer. Cristina went to the movies yesterday. Cristina went to the movies yesterday. Ella se compró otro par de zapatos. She got another pair of shoes. She got another pair of shoes. No pude conseguir una entrevista. Karen llegó a la casa a las nueve ayer. Karen llegó a la casa a las nueve ayer. Está oscureciendo. Karen llegó a la casa a las nueve ayer. Está oscureciendo. Está oscureciendo. Está oscureciendo. dark It's getting dark Me estoy cansando I'm getting tired Te mostraré mi carro nuevo I'll show you My new car I'll show you my new car Él está aprendiendo a contar He's learning to count He's learning to count Puedes contar conmigo para la fiesta You can Count me in For the party You can count me in for the party Puedes contar conmigo Soy tu amigo You can You can Count on me I'm your friend You can count on me I'm your friend Permíteme mostrarte la escuela Let me Show you Around the school Let me show you around the school Él no apareció en la fiesta He didn't He didn't Show up For the party He didn't show up for the party Es buen estudiante pero siempre presume delante de todos She's a good student She's always showing off in front of everybody She's a good student but she's always showing off in front of everybody No me llevo muy bien con mi vecino nuevo I don't get along Very well With my new neighbor I don't get along very well with my new neighbor Regresamos al hotel a las once We got back to the hotel at eleven We got back to the hotel at eleven Entra el carro Está lloviendo Get in the car It's raining Get in the car It's raining Él se salió del carro y empezó a correr He Got out of The car And started running He got out of the car And started running Los niños están subiendo el camión escolar The children Are getting on The school bus The children are getting on the school bus Cuando él se bajó del tren se veía cansado When He got out of the train He looked tired When he got out of the train he looked tired Hay que juntarnos para celebrar Let's get together Let's get together And celebrate Let's get together and celebrate Let's get together and celebrate Cristina fue al cine ayer Cristina went to the movies yesterday Ella se compró otro par de zapatos She got another pair of shoes No pude conseguir una entrevista I couldn't get an interview Karen llegó a casa a las nueve ayer Karen got home at nine yesterday Está oscureciendo It's getting dark Te mostraré mi carro nuevo I'll show you my new car Me estoy cansando I'm getting tired Él está aprendiendo a contar He's learning to count Puedes contar conmigo para la fiesta You can count me in for the party Puedes contar conmigo Soy tu amigo You can count on me I'm your friend Permíteme mostrarte la escuela Let me show you around the school Él no apareció en la fiesta He didn't show up for the party Es buen estudiante Pero siempre presume delante de todos She's a good student But she's always showing up In front of everybody No me llevo muy bien con mi vecino nuevo I don't get along very well With my new neighbor Regresamos al hotel a las once We get back to the hotel at 11 Entra el carro Está lloviendo Get in the car It's raining Él se salió del carro Y empezó a correr He got out of the car And started running I love you I love you You I love you